Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de tejido sanguíneo y su equipo está compuesto por Juan Álvarez, Daniel Servini y su servidor. Para empezar, el tejido sanguíneo es un tejido conectivo líquido que va a ser parte del sistema circulatorio, el cual va a tener una forma constante y unidireccional. Se va a mover de una forma constante y unidireccional. Va a estar compuesto por una masa y células, como todos los tejidos que hemos visto, donde la amatisista celular va a ser denominada plasma y va a contener sales y compuestos orgánicos, como las inmunoglobulinas, lipoproteínas, vitaminas y sales. Este plasma va a mantener una osmoregulación con las células sanguíneas, principalmente con los glóbulos rojos, que conocemos también como eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos, que conocemos como leucocitos y plaquetas, que conocemos también como trombocitos. Ya ven que tenemos todo esto de las pruebas de sangre y para poder mantener en fase la sangre, es necesario que al momento de extraerla se utilice un anticoagulante como la heparina, que va a mantener todo estable. Pues vamos a tener que los hematíes o eritrocitos van a conformar del 42 al 47 por ciento del tejido sanguíneo, los glóbulos y plaquetas van a formar alrededor del 2 por ciento, 1 por ciento y el plasma de res, que sería alrededor del 55 por ciento. Si no tenemos un anticoagulante, lo que pasa normalmente es que la sangre se ve encerrada por una red de fibrina, que es lo que pasa cuando el fibrinógeno se convierte en la fibrina. Ok, aquí es más que nada un ejemplo de ver cómo se ve presentado el plasma, junto con todos los componentes, los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Aquí ya es una representación de un corte histológico de una rata con hematoxilina, donde ya podemos observar leucocitos, los cuales serán explicados de diferentes tipos de mi compañero, glóbulos rojos y el plasma, como pueden ver también tiene una coloración un poquito más, no completamente blanco. Como funciones que presenta el tejido sanguíneo, tenemos lo que es el transporte de gases de CO2 y CO2, oxígeno. Vamos a tener el transporte de nutrientes, donde va a estar conectado, como puede verse, con el sistema digestivo, productos metabólicos o de expresión, igual, asociado al sistema digestivo, y también el transporte de hormonas, presenta termorregulación, que ya va más asociado al sistema circulatorio y hemostasia. Este es un proceso mediante el cual se evitan las hemorragias, como cuando hay una herida, las plaquetas son las que actúan, y por medio de proteínas y cuantas hormonas, que no pienso explicar porque no lo veo necesario, se crean estos tapones de la queta. Ya empezando con las células que tiene este tejido, le vamos a tener a los eritrocitos, o glóbulos rojos, o hematíes, los cuales van a, respecto a su morfología, van a ser células anuncleadas, bicóncavas. Con bicóncavas se refiere a que van a tener una parte más plana, que va a ser la de centro, por eso pueden observar que los centros se ven claritos, como si no tuvieran nada, eso es porque son más delgados de ahí, y la luz lo va a atravesar. Miren entre 7 y 8 micras de diámetro, esto es importante porque una manera de diferenciarlos con las demás células, es el tamaño, o, simple hecho, para poder referenciar las células con las que estamos hablando. que parecen de organelos, y están compuestos principalmente, bueno, están compuestos nada más por lo que es una membrana plasmática, subcitoesqueleto, hemoglobina, y enzimas, enzimas glucolíticas específicamente. Gracias. Como ya mencionabas, una de las funciones de los eritrocitos específicamente son el transporte de gases, como es el movimiento del CO2 y O2 en el sistema respiratorio. Aquí podemos observar un algodón conectado a una venta que hace el intercambio. Obviamente están limitados al sistema respiratorio. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo vamos a observar los eritrocitos. Esta imagen igual es un corte histológico de una parte de la ventana, donde vamos a observar un asfa de genio, delimitado por el epitelio plano. Lo importante es este capilar sanguíneo, que es donde vamos a poder observar los eritrocitos. Aquí hay otro ejemplo, ya un poquito más real, de hematoxilina e osina, ¿no? De hematoxilina e osina, de una pierna fetal, donde se van a poder observar, igual, glóbulos rojos, y aquí se puede observar el plasma, ya de plasma sanguíneo. Y bueno, pues, pasando a los eritrocitos, también son conocidos vulgarmente o coloquialmente como glóbulos blancos. Estos, pues, se van a encontrar nada más de una forma transitoria en lo que viene siendo el torneo sanguíneo, debido a que su objetivo, su destino, es llegar hasta el tejido conjuntivo y los órganos linfáticos, donde van a realizar sus respectivas funciones, que en lo general van en la defensa, en la protección contra los... contra cuerpos extraños. Estos, pues, vamos a tener cinco tipos de eritrocitos. Vamos a tener neutrófilo, resinófilo, monocito, vasófilo y linfocito, los cuales se van a distinguir morfológicamente por la cantidad de su citoplasma, o lo que viene siendo la forma del núcleo, y también los gránulos, que se puede tener o no tener. Estas clasificaciones tenemos dos, que es granulocitos y agranulocitos, viene siendo la más aceptada, y como lo menciono, pues, se basa en la presencia de gránulos o su licencia. La otra es polimorfonucleares y mononucleares. Pero esta, en el caso de polimorfonucleares, trae algunas incongruencias, dado que también se les conoce como polinucleares, y esto hacía referencia como que podía tener múltiples núcleos, cuando realmente nada más se refiere a que la forma va cambiando. Y bueno, pues, pasando un poco más detallado con los micrófonos, estos van a tener mayor porcentaje de los glucositos encontrados, teniendo hasta el 60% de ellos. Van a medir entre 12 y 15 micrómetros, y su núcleo se va a encontrar segmentado o lobulado. Algunos doctores dicen que van a tener 3 o 4 lóbulos, otros entre 3 y 5, e incluso llegan a decir que pueden tener hasta 6 lóbulos. Pero estos lóbulos se presentan dependiendo del grado de maduración de la célula. Y así que el decir que tiene 6 lóbulos sería como que una célula muy muy madura, casi casi el decir que es la abuelita de los neutrófiles. Estos lóbulos se van a encontrar unidos por fuentes nucleares delgados, en algunas ocasiones puede ser posible que ni siquiera se logre observar. El citoplasma se suele teñir entre un rosa violeta, y también contiene gránulos que son los azurófilos o específicos, también conocidos como primarios y secundarios respectivamente. En esta imagen no van a encontrarse así como tal, es de un frotis, no se los van a encontrar tan abundantes. Hay leucocitos en general, son como unos 7.000 células por microlitro, en comparación con los elitrocitos que hasta encontramos 5 millones. Pues nada, es una representación, de hecho que esta es la misma célula copiada varias veces, es más o menos como se van a encontrar los lóbulos. Se suele teñir con colorantes tanto ácidos como básicos, y es de aquí donde reciben su nombre de neutrófilos. Tienen la función de fagocitar y eliminar microorganismos, principalmente bacterias, y también tienen sus acciones con las reacciones inflamatorias. En la imagen es la izquierda de ustedes, es un frotis que he teñido con hematopsilina y adicina, pero no es muy recomendado, no es muy útil utilizarlo en los frotis, debido a que no es un corte especialmente, y si no me equivoco y no me confundo, no estuvo en formol, siendo que la hematopsilina y adicina reaccionan con éste. Podemos obtener más o menos el núcleo, relativamente claramente visible, pero el citoplasma no es nada visible. Podemos hacer una inferencia a que es un neutrófilo, pero tendríamos ligeros márgenes de error. Arriba tenemos, creo que es un linfocito, pero pues ahorita no está, igual no está tan visible. Y de este lado ya tenemos otro, que he teñido con GEMSA, son unas más utilizadas, donde pues ya se va a distinguir más el citoplasma, y el núcleo se va a teñir fuertemente, teniendo aquí los fuentes nucleares, como les comentaba, en este caso se encuentra dividido en tres lóbulos, y aquí se está desarrollando un cuarto. Los agranulositos son las partes teñidas con un color más oscuro, en este caso, según yo, yo lo veo medio rosa. Y los específicos suelen ser muy, muy pequeños, prácticamente no se observan. Los eosinófilos y los específicos tienen reacciones aprovechadas para la famositosis de otros, teniendo enzimas y téticos que van a ayudar a la degradación de las bacterias o los microorganismos. Bueno, pasando a los eosinófilos, no son muy comunes, nada más vamos a encontrar cerca de un 3% de ellos en los glucocitos, van a tener el mismo tamaño, de 12 a 15 micras, y el núcleo comúnmente es virobulado, se puede encontrar virobulado, pero igual no es muy común. Tiene gumbos gruesos en el núcleo, se puede considerar también las partes más oscuras pintadas, y en el citoplasma tiene granulos muy grandes. La función principal es combatir parásitos, un ejemplo de esto es piquinelas virales, la cual pues es muy infecciosa, también da protección contra virus, y también pueden revolver la actividad de algunos de nuestros hijos. Aquí, de este lado tenemos la función de GIMSA, donde podemos ver, como decía, los granulos del citoplasma son muy, muy grandes, cubriendo prácticamente todo, y debajo de éstas se observa el mismo núcleo, bilobulado, con los grumos, igual manera rosa. Y de este lado, lo mismo, tenemos bilobulado, nada más que pues no se observan tan tan fuertes los gránulos en el citoplasma, pero igual son visibles. Los vasófilos vienen siendo los menos abundantes en los glucositos, también tienen el mismo tamaño, bueno, el tamaño varía entre autores, uno o dos micrómetros más grandes, y el núcleo se encuentra segmentado entre dos y tres lóbulos, pero muchas veces este no es visible, dado que el citoplasma contiene gránulos muy gruesos, que se piñen mucho y pues abarcan prácticamente todo. Y la función de éstos es liberación de agentes vasoactivos, que son moléculas que van a ayudar a ensanchar o, bueno, está la dilatación de los vasos sanguíneos. Tenemos aquí igual otros dos ejemplos, vamos a quedarnos nada más con éste. Algunos autores dicen que el núcleo llega a formar como que una S, cuando están los tres lóbulos, pero pues como les digo igual no es muy visible, así que lo más característico de ésta va a ser la cantidad de gránulos, creo yo que va a ser inconfundible ver tantos. Los linfocitos vienen siendo los segundos más comunes entre los linfocitos, se suelen estar divididos entre los linfocitos T, los B y los NGa. Los NGa se pueden distinguir por tener un tamaño más grande, si aquí decimos que alcanzan unos 7 micrómetros, se dice que los NGa alcanzan entre 10 y 15, es decir hasta un poco más del doble. Estos se les llama natural killers, por inglés, y su función viene siendo la de una protección directa agocítica, dado que éstos actúan inmediatamente cuando encuentran algún agente dañino, no como el resto de células que necesitan tener ya sea alguna íntima activadora, alguna señal, alguna sustancia que les indique su presencia. Entre las T y la B no hay una diferencia morfológica, no nos vamos a centrar mucho en eso, nada más se pueden distinguir por procesos inmunohistoquímicos. Bueno, pues tienen el núcleo redondeado muy grande, abarca prácticamente todo, y el citoplasma por lo mismo es un poco visible. Como les comento, pues tienen defensa inmunológica. Y aquí tenemos también igual algunos ejemplos más. Igual el núcleo muy grande, y pues el citoplasma poca presencia. Podemos también comparar el tamaño con los elitrocitos, que pues creo que no se comentó, no recuerdo. Sí, tienen 7 micrómetros de tamaño. Sí se comentó. Y pues varían más o menos en lo mismo. También tenemos a los monocitos. Ah, no comentes, me acuerdo que estamos ya hablando de los agernorocitos. De hengocitos. Y estos son los más grandes de todos, alcanzando de 12 a 18 micrómetros. Tienen un núcleo, se les dice, arriñonado o también como herradura. Yo le hago forma de embrión, pero estoy medio traumado, así que no me ven en el caso. Me asusta. Y el citoplasma se suele ver en tanto gris azulado o morado. Y estos, pues como acabamos de decir anteriormente, son precursores a macrófagos y esteclásticos. Y aquí nada más tenemos el ejemplo de aquí otro. Arriñonado, un embrión más poblado. Y el citoplasma relativamente abundante. Color azul. Y bueno, pues por último de mi parte, para dejar a alguien más hablar. Las plaquetas van a ser pertenecientes al sistema hemostático. El cual pues va a funcionar con las hemorragias. La morfología pues no tiene núcleos debido a que son estructuras desprendidas del citoplasma. Tienen el gran número central y al número periférico, los cuales vienen siendo como que los organelos de este. Y son los que alcanzan la teñiga al centro en tanto. Y pues son pequeños. Este, según entre dos y cuatro micrómetros. Pero creo que yo alcanzo a ver, comparándolos, tal vez hasta más pequeños. Y como digo, tiene una función de hemostasia. En la cual estos van a actuar cuando exista alguna hemorragia, alguna ruptura de pues alguna vena. Van a ir hasta el lugar y van a concentrarse en una región para tomar placas. Aquí ya tenemos un ejemplo donde pues podemos ver una gran cantidad de ellos. Y pues también es algo inconfundible simplemente por el tamaño. Ya si lo vamos a confundir con algo, creo que va a ser con basura. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las diferencias de las células sanguíneas que hay en, tanto en la sangre del mamífero como en el resto del pebrado. Y la primera diferencia más distinguible es la de los eritrocitos. Que en los mamíferos van a ser, van a estar ausentes del núcleo. Por lo que la parte central de la célula va a estar deprimida. Y esto va a presentar una forma, bueno, va a presentar una forma de disco. Y si se ve lateralmente, bicóncavo. Y pues aquí podemos observar, como ya lo mencionó mi compañero, la parte central está deprimida y se tiñe de una coloración acidófila pero muy terna. E incluso a veces la luz traspasa completamente a la célula. Y pues en vertebrados, en el resto de vertebrados, los eritrocitos van a ser de forma masoboide. Van a presentar el núcleo con una cromatina muy condensada. Por lo que se van a teñir, el núcleo se va a teñir de una manera muy intensa. Y el núcleo va a presentar una forma a veces esférica, como en este caso. O a veces más ovalada, como aquí. Y hay otra diferencia muy distintiva también, que es el tamaño. En el resto de los grupos de animales vertebrados, el tamaño de los eritrocitos varía mucho y es mucho más grande en comparación a los de los navígros. Casi puede variar hasta el cuádruple e incluso más en anfibios. Bueno, otra diferencia muy distintiva es que las plaquetas de trombocitos son las que son equivalentes, más que las plaquetas se presentan o son denominadas en la sangre de mamíferos. Y esas son pequeñas fracciones de citoplasma de una célula más grande e incluso es una célula, se podría decir, de las más grandes, que llegan a 30, 25 micras, que es el megacariecito. Son desprendimientos del citoplasma, como aquí se observa. Y esos carecen de núcleo. Tienen forma irregular. Y a pesar de que no presentan núcleo, tienden a tener una coloración en el centro más intensa y una coloración más clara en la periferia. Y en equivalencia a estas células, en las células vertebrados, son los trombocitos, que presentan una forma más ovalada o también irregular. En este caso, lo más sensible es que esto sí presenta el núcleo y puede ser de igual manera esférico o irregular. Y el citoplasma está reticulado o granulado. En este caso, este sería el eritrocito que ya les mencioné anteriormente. Y este sería los trombocitos. En este caso sí se ven un poco más grandecitos, casi en comparación de los eritrocitos. Aquí como podemos ver, este es el núcleo y está bien delimitado con el citoplasma. Aquí otra imagen, donde están los eritrocitos y las plaquetas, que lo que les mencionaba es que el centro se ve como una coloración más intensa. Pero no tiene el núcleo y se podría distinguir que el núcleo no está muy delimitado con el citoplasma, sino que hay como una degradación de color. Por eso es que se menciona que no presenta el núcleo. En cambio estos, eritrocitos de vertebrados y los trombocitos, que aquí sí se presentan como que una delimitación de color, donde la periferia está más como vasófila, más tenue, y el núcleo es muy vasófilo, muy intenso. Y por último, los neutrófilos que se presentan en mamíferos. Estos, como ya mencionó mi compañero Servil, son multilobulados, que presentan 3 a 4 lóbulos. Estos, presentan granulaciones citoplasmáticas, vasófilas, y esas granulaciones son chicas y redondas, como aquí la mencionó. Como aquí se ven claramente las granulaciones y los 3 lóbulos del núcleo. Y aquí también, granulaciones citoplasmáticas y los glóbulos del núcleo, que sería todo ese núcleo. Y en cambio, las células equivalentes en los trastos de vertebrados serían los heterófilos. Este, prácticamente, va a haber como modificaciones, no más. Va a presentar las mismas estructuras, pero va a haber como modificaciones. En el caso del núcleo, se va a tender a desplazarse más a la periferia. Y los granulos citoplasmáticos van a ser más largos y acidófilos, y un poco más anchos. Como en este caso, no se alcanza a distinguir bien, pero esos son granulos, que se piñen de una coloración rosa, tenue, y esta parte es el núcleo. Todos estos moraditos del núcleo, y el citoplasma no tiende a teñirse o se tiñe de una coloración muy terna, muy rosa, muy terna. E incluso aquí podemos ver otro heterófilo, que, pues, prácticamente, el resto del citoplasma, el citoplasma se ve blanco, no se ve, no se tiñe. Y no sé si en esta zona, no alcanzan a ver, pero se ve un poquito más como moradito. Y todas estas partecitas son como los granulos que están más alargados. Y, pues, aquí no se logra distinguir bien, pero el citoplasma, en esta parte no hay tantos granulos, y se ve como que está pegado a la parte de atrás de la célula. Está pegado a la periferia de la célula. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.